Te vuelvo a poner... Ya, pero sí probamos, Francisco, que te funcionó el... No probamos si te funcionó el... Veamos. ¿Compartir? Sí. Gabriel, yo te presento. Dame un segundito. Esperemos un ratito que Francisco... Ya. ¿Parta? Sí, esperemos un poquito. Yo no sé, ¿qué hora tienen ustedes? Yo tengo las seis, dos minutos. O sea, las cinco, dos minutos. Nosotros tenemos las cinco, cuatro, tengo yo. Cuatro minutos. A ver, veamos. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí. ¿El mouse también? Sí, está bien. Entonces empezamos, ¿ya? Buenas tardes con todos. Les damos la bienvenida a Francisco Alegría, del Departamento de Matemática y Estadística de la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile, que nos va a acompañar con las propiedades probabilísticas de una ecuación telegráfica no local en el tiempo. Bienvenido, Francisco, adelante. Muchas gracias, Yasmina. Muchísimas gracias, Yasmina. Y gracias, Juan Carlos, por la invitación. Les comento que oficialmente es mi primer coloquio, porque, bueno, como sale ahí en el calendario, sale una C chiquitita, yo todavía no obtengo el grado de doctor. He hecho algunas charlas, pero formalmente como coloquio tengo, este es el primer coloquio que realizo. Y, bueno, aquí salen dos afiliaciones, digamos, y es porque yo soy estudiante de la Universidad de la Frontera, estudiante de doctorado, pero soy profesor de la Universidad Austral de Chile en Valdivia. Yo soy profesor contratado de ahí, hago mis clasecitas ahí. Y hoy día les quería hablar de propiedades, como dijo Yasmina, propiedades probabilísticas de una ecuación telegráfica que es no local en tiempo. Este trabajo, la charla está basada en un trabajo que hicimos con mi tutor, Juan Carlos Pozo. El trabajo fue publicado recientemente, de hecho hace un par de meses, bueno, ya este año se ha pasado un poco rápido, ya estamos en junio, pero fue aproximadamente en febrero. Febrero fue ya publicado el trabajo y quería comentarles más o menos de qué se trata. Esta ecuación es la que nosotros estudiamos. Yo, en esta charla, yo sé que el grupo se llama Grupo de Geometría, de hecho yo le pregunté a Juan Carlos si era pertinente que yo hablara de esto, porque no tiene mucha geometría mi trabajo. Pero yo voy a tratar de, en la charla, tratar de explicar más o menos, de desglosar un poquito esta ecuación que no se ve muy amigable en un principio, se ve un poquito tosca, pero voy a tratar de explicar, y como objetivo de la charla, por qué, voy a explicar por qué estudiamos esta ecuación, mostrar algunos trabajos, futuro, digamos, algunas extensiones, pero tratar de efectivamente desglosar, más o menos término a término, de qué se trata, por qué se llama anolocal, por qué es una ecuación telegráfica, etcétera. Partimos primero con una función que es localmente integrable, y se forma esta ecuación. Entonces, este simbolito que está aquí representa lo que se llama convolución, y la convolución de alguna forma le da este sentido no local a la ecuación. Bien, ¿qué quiere decir más o menos la convolución en este caso? Es que para conocer el estado actual en el tiempo T, se necesita un poquito de memoria, digamos. Entonces, de ahí viene la anolocalidad. Necesitamos saber qué pasó hasta T, para poder conocer el estado actual de la convolución, en el tiempo T. Entonces, tratemos de ver qué estudia más o menos esta ecuación. Para eso, me gustaría más o menos explicar por qué se llama ecuación telegráfica, y en qué consiste esta ecuación telegráfica. Básicamente lo que tenemos es más o menos así. Es un cable, esto tiene más o menos una interpretación física, tenemos un cable, que la gracia es que sea lo suficientemente largo este cable, como para, de alguna manera, despreciar el segmento transversal. O sea que lo podemos considerar a grandes rasgos como que es en una dimensión. ¿De acuerdo? Es tan largo, el largo es tanto con respecto a su ancho, que se desprecia el ancho. Estos cables, digamos, de alguna manera existen en la vida real. No es solamente teórico, de hecho, a mí me sorprendió cuando lo comencé a estudiar. De hecho, no hace mucho tiempo empecé a averiguar acerca de la existencia de estos cables que conducen electricidad. Porque esta ecuación modela cómo se transmite la electricidad. ¿Qué tipo de cables? Por ejemplo, actualmente, entre Inglaterra y Escocia, hay un cable que tiene más de 400 kilómetros, de hecho, de largo. Es un cable gigante que gran parte, la mayor parte de ese cable es submarino. Lo que hace este cable es transmitir, o sea, llevar corriente de un lado al otro, principalmente desde Escocia a Inglaterra. Y esto debido a que en Escocia tienen como una especie de, bueno, actualmente lo reparten, pero, por ejemplo, en el año 2019, ellos generaron, principalmente con energía eólica, o sea, energía saludable, renovable, limpia, ellos generaron aproximadamente el doble de la energía que ellos necesitaban para su población, digamos. Por lo tanto, se firmaron acuerdos, hace años, ya hace muchos años se firmaron acuerdos, se gastó mucho dinero, pero esto ha contribuido bastante con la, disminuir la emisión de carbono, sobre todo. Entonces, ellos, como tienen superávit de energía, ellos la transmiten a través de este cable, y alimentan algunos pueblos, algunas ciudades en Inglaterra. Pero curiosamente, este no es el proyecto más largo, existen más cables. Otro de los cables que quería mencionar es este, que une, de alguna forma une, Israel con Grecia, pasando por la isla de Creta y de Chipre, entre medio. Este cable todavía no está en pleno funcionamiento, ya hay una parte hecha, pero no está en pleno funcionamiento, tiene pensado que esté operativo 100%, aproximadamente el año 2024, o quizás 2025, dependiendo de, por supuesto, del avance de las obras. La gracia de este cable es que, a su vez, disminuye, al igual que el cable de Inglaterra a Escocia, disminuye las emisiones de carbono, pero termina de conectar sobre todo a Chipre con la, digamos, con la red europea, con la red de la Unión Europea, porque estaba un poco aislado y requería mucha energía proveniente de combustibles fósiles, que genera mucha emisión de carbono, por lo tanto, como parte del acuerdo que tiene la Unión Europea y en general muchos países, en realidad, de tratar de disminuir estas emisiones de carbono, es que se hace esta, se llega a este acuerdo y se aprovecha, dada la, digamos, la geografía del lugar, se conecta con Israel y esto hace una especie de cable euroasiático, digamos, que conecta Asia con la red. Entonces, estos son ejemplos concretos de cables telegráficos, ¿por qué les mencionaba yo que habían otro tipo de cable que no quise poner? Porque, por ejemplo, hay cables que cruzan desde Europa a América, incluso nosotros mismos ya que estamos aquí presentes, tenemos un cable que nos une de Chile, pasando por Perú, pasa por Ecuador y llega hasta, creo que Panamá, si mi memoria no me falla, pero son cables que transmiten luz. Entonces, nosotros estamos dedicados a los cables que transmiten corriente. Entonces, cuando se plantean estas ecuaciones, la idea es entender cómo funciona este traspaso de corriente. Y bueno, la idea, como es un cable largo, no es la idea de estudiarlo todo, sino que basta en realidad con estudiar un trozo, un tramo de este cable para entender más o menos cómo funciona. y de ahí es donde viene este esquema. Este esquema representa más o menos, digamos, de manera simplificada, representa esta transmisión de voltaje. A grandes rasgos esto yo lo veo como que esta cosa que está aquí, aquí donde está demarcado, yo lo veo como que fuera una pila. Entonces, esto de acá, una pila, una batería. No sé si se le dice pila también allá en Ecuador, Juan Carlos, pero sí, perfecto, es como pensar en una batería, en una pila. Entonces, uno pone, de alguna forma, cuando el objeto que uno está tratando de energizar lo permite, uno pone pilas apiladas, valga la redundancia, ¿cierto? Las pone una junto con la otra. Entonces, se genera, se genera un voltaje, se transmite, la corriente lo transmite, se genera y se transmite, se genera y se transmite. Esto es más o menos lo que funciona, así es más o menos cómo funciona esto. Entonces, esto de aquí genera un voltaje y se transmite a través de la corriente donde tiene, cada una de esas pilas tiene su resistencia, su inductancia, su conductancia o su fuga de conductancia, su capacitancia. Entonces, son términos más o menos físicos que describen este traspaso de energía, de voltaje. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que describen esta situación? En el año 1893, Hevisite plantea, plantea ecuaciones que relacionan de alguna forma que describen voltaje y corriente, voltaje V y corriente la I. de alguna manera esto se, digamos, derivando temporalmente o derivando espacialmente, esto se puede combinar y se logra esta ecuación. Que esto es una ecuación general, digamos, que se le denomina por esta misma razón del traspaso de energía a través de un cable, se le denomina ecuación del telégrafo. Y en realidad, ¿cuál es la que más nos interesa a nosotros? Es cuando, digamos, los materiales son suficientemente buenos y este, esta G, esta G que representaba como estaba ahí en el dibujo en el esquema representa la conductancia, perdón, la pérdida de conductancia, o sea, el traspaso de energía, cuando ese traspaso es suficientemente bueno, digamos, hay una alta frecuencia y la fuga de energía es muy bajita, esa G se puede básicamente despreciar. Entonces, se genera esta ecuación. Aquí hay una referencia donde se trabaja, digamos, donde se explica de manera detallada esta situación y esta es la ecuación, digamos, clásica, clásica del telégrafo con esta constante eliminada, digamos, donde no hay fuga. Entonces, muy posterior a esto, muchos años después, se trata de estudiar y generalizar un poco esta ecuación. Y ahí llegan dos matemáticos, Horsinger y Begin, donde ellos de alguna forma quieren, la ecuación del telégrafo tiene asociado un proceso estocástico, un proceso telegráfico. Aquí es donde viene la parte relacionada con estadística. Entonces, tiene relacionado un proceso estocástico. Horsinger y Begin, ellos tratan de tomar esta ecuación y ver si acaso se puede generalizar y a ellos les ocurre para tratar de hacer una relación que hay con otro tipo de ecuaciones que representan movimiento browniano. Ellos tratan de decir, bueno, si estos tienen relación con procesos brownianos, ¿será que hay generalizaciones con procesos estocásticos? Y el asunto es que ellos toman esa ecuación y describen esto, que se les denomina ecuación telegráfica fraccionaria, fraccionaria en el tiempo, donde esta derivada que está aquí es una derivada en el sentido de Caputo de Scherbein, o en el sentido de Caputo que se le dice, es una derivada fraccionaria que básicamente lo que hace es como ver qué pasa entre medio, por ejemplo, de la derivada de primer orden y de segundo orden, más o menos qué pasa entre medio. Igual uno puede darle un sentido físico a no tener un orden uno y orden dos de derivación, o sea, no primera derivada y segunda derivada, sino que derivada de orden un medio, por ejemplo, o derivada de orden tres medios. Entonces, uno puede de alguna manera derivar entre medio. Entonces, ellos toman esta ecuación y, bueno, calculan algunos valores, qué cosas concluyen ellos con esta ecuación, ellos logran a través de unos cálculos, yo, bueno, tengo que ser honesto, yo me pierdo un poco en los cálculos que realizaron porque tienen una capacidad de cálculo impresionante, Orsinger y Beguin me pierdo un poquito en los cálculos que hacen, pero ellos logran de alguna forma mostrar que la solución fundamental de la ecuación anterior, esta ecuación fraccionaria, es una función de densidad de probabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente que la integral en el espacio completo es uno y que la función es positiva, o sea, de alguna forma esto está representando describiendo un tipo de probabilidad, uno lo puede relacionar con cómo se describe la curva de la probabilidad, por lo tanto uno de alguna manera le puede, o sea, existe un proceso estocástico asociado a esta función de densidad de probabilidad que le llamamos XO alfa de T. Entonces, como existe este proceso estocástico, significa que nosotros podemos calcularle valores y cantidades relacionados con probabilidad y con estadística, entre ellos, por ejemplo, siempre cuando uno tiene esta situación uno le gusta saber más o menos cómo se comporta esto en el tiempo y su varianza, ellos logran probar que la varianza tiene esta forma, donde esta E es la función llamada función de Mitagleflea y ahí tiene involucrada la función gamma. No es una función, digamos, muy agradable, pero para ciertos casos esto se puede manejar. Por ejemplo, ellos prueban que para alfa igual a un medio, esta alfa que está aquí, si alfa vale un medio, el comportamiento asintótico en realidad es como T a la un medio. O sea, está escrito aquí como raíz de T, pero en realidad lo importante es que si alfa vale un medio, el comportamiento es T a la un medio y si alfa vale uno, el comportamiento asintótico de la varianza es T elevado a uno. Entonces, la pregunta natural que surge aquí es decir, bueno, si alfa vale un medio y el comportamiento de la varianza esté elevado a un medio y si alfa vale uno y el comportamiento de la varianza esté elevado a uno, ¿será que para todo alfa funciona? Y bueno, ellos mismos en este paper dicen que bajo las técnicas que ellos tienen no es muy factible calcularlo, pero posteriormente a esto llega un paper muy cortito de Vicente Vergara que logra probar que efectivamente esto es correcto y que para alfa entre cero y uno el comportamiento asintótico de la varianza es efectivamente T elevado a la alfa por una constante. Por una constante a pesar de que esta constante igual depende de T a la alfa pero, perdón, depende de alfa pero es básicamente igual el comportamiento es T a la alfa por una constante positiva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la ecuación del telégrafo clásica y tenemos una ecuación telegráfica fraccionaria. Si se fijan lo quise escribir de nuevo porque aquí está la derivada temporal y aquí también hay una generalización de la derivada temporal de orden 2 digamos en el sentido de que es el doble de la derivada temporal que hay al medio y acá está la derivada espacial entonces de alguna manera esto respeta esta estructura ¿de acuerdo? y para valores de alfa concreto uno recupera la ecuación de acá si alfa vale 1 uno recupera la ecuación telegráfica entonces en este sentido es que efectivamente esto se podría incluso generalizar más y de ahí viene nuestra ecuación la que nosotros estudiamos donde efectivamente esto es una generalización ¿cómo se ve que esto es una generalización? esta esta función K que está aquí si uno la reemplaza por cierto por cierto valor específico digamos por cierta función específica en este caso por ejemplo si uno la reemplaza por G sub uno menos alfa donde la función G la describimos de esta manera nosotros podemos recuperar esta fracción esta ecuación telegráfica fraccionaria o sea reemplazando esta K permítanme devolverme reemplazando esta K aquí por esta función G sub uno menos alfa nosotros recuperamos efectivamente la ecuación telegráfica fraccionaria por lo tanto efectivamente esa ecuación es una nueva generalización de la ecuación que ya estaba generalizada entonces que es lo ideal que si en realidad Orsinger y Begin lograron asociarle procesos telegráficos bueno intentaron asociar procesos telegráficos no lo lograron 100% sino que dijeron se dieron cuenta que era un proceso telegráfico compuesto con otra cosa pero si si se puede asociar una función de densidad de probabilidad a la solución fundamental de esta ecuación lo ideal sería con la ecuación nueva también poder asociar esta misma función de densidad de probabilidad o sea no la misma sino que la misma la misma idea para eso hay unas hay unas definiciones que me gustaría mencionar para entender más o menos cómo se hace la primera es la definición de una una condición digamos que debería que nosotros le pedimos a la función K para poder mostrar que efectivamente esto tiene tiene el mismo sentido que es la función la condición PC ¿qué dice esta condición PC? que si tengo una función no negativa no decreciente no creciente perdón no negativa no creciente y que además existe una función L también ambas localmente integrable de tal forma que la convolución da 1 temporalmente o sea en cero infinito nosotros vamos a decir que ese par de funciones cumplen con la condición PC además tenemos una una definición que es la función es completamente monótona que que las ocupamos bastante que básicamente que el signo de la derivada vaya cambiando o sea lo que nos importa aquí es conocer el signo de la derivada de la derivada y que vaya cambiando o sea la primera la función es positiva después la primera derivada es negativa la segunda derivada es positiva etcétera etcétera entonces se conoce la monotonía de todas sus derivadas de ahí el nombre con esas condiciones la ecuación no local en el tiempo o sea la ecuación que estudiamos efectivamente igual se puede de alguna manera se puede probar que la solución fundamental igual es una función de densidad de probabilidad con estas condiciones por lo tanto igual se le puede asociar un proceso estocástico que lo llamamos que se llama X de T esto está probado en este en el artículo pero más aún se conoce explícitamente la forma de la varianza al tener este proceso estocástico asociado se le calculan estas estas cantidades asociadas a la a la estadística digamos y se calcula explícitamente la forma de la varianza que tiene esta forma que está aquí donde la R eta que está ahí es la solución de esta ecuación la solución de esta ecuación es la R eta pero aquí hay un detalle no menor que el hecho de que uno conozca esta ecuación así como lo hicieron Orsinger y Begin y lo hizo Vicente Vergara en su paper uno igual le gustaría saber el comportamiento asintótico no solo en el cero sino quizás al infinito también pero el problema que tienen estas funciones que si bien está explícitamente la varianza no necesariamente son sencillas de determinar esta ecuación no necesariamente es sencilla de despejar el valor de R eta incluso utilizando herramientas como transformada de la plaza salvo en algunos casos muy particulares esta se conoce pero en general digamos esta no es tan sencilla de no es tan sencilla de determinar ¿de acuerdo? aun así hay algunos casos particulares que igual se ha determinado por supuesto y por ejemplo Kochubey en este artículo logra determinar un par de núcleos exhibe un par KL que son PC de tal manera que la varianza en el infinito se comporta más o menos como una constante por el logaritmo la gracia de esto es que es lento esto es muy lento digamos o sea si es logarítmico nosotros sabemos que la función logarítmica en algún momento de algún momento en adelante se torna muy lenta entonces a esto le llama difusión ultra lenta pero surge a partir de esto de hecho en la literatura este era como hasta previo a nuestro trabajo era el comportamiento más lento que había que se conocía para la varianza pero surge una pregunta natural que es si este es el más lento será que ese es realmente el más lento o hay alguna función hay algún par de par de funciones KL en PC de tal manera que el comportamiento de la varianza sea aún más lento que por ejemplo la función logarítmica o sea lo que se conocía como lo más lento existirá una que lo haga más lento y aquí es donde viene parte digamos nuestro nuestro trabajo para explicar un poquito necesito mostrarles una definición y un teorema que lo ocupamos fuertemente la definición es que es una función de variación regular básicamente cuando nosotros hablamos de una función de variación regular de índice rho es cuando nosotros calculamos este límite al infinito y nos da que se comporta como una potencia de x justamente elevado a ese mismo índice y de hecho cuando ese índice es cero se le dice a esto que es una función de variación lenta con esto con la función de variación lenta en mente es que hay un teorema que este teorema es conocido como el teorema de Karamata-Feller que es un poquito digamos ostentoso pero básicamente lo que hay que darse cuenta de aquí es eso que está ahí lo que está en rojo ¿qué quiere decir esto? este es un teorema tauberiano que habla de que si yo conozco de alguna manera bajo ciertas condiciones por supuesto que están acá arriba bajo ciertas condiciones acerca de de la transformada de la función w y de la función l1 o l2 que están aquí las condiciones de alguna manera si yo conozco por ejemplo el comportamiento de la transformada de mi función en el infinito yo puedo conocer el comportamiento de la función en el cero y viceversa si conozco de alguna manera bajo ciertas condiciones otra vez el comportamiento de la función transformada o sea de la transformada de la plaza de la función en el cero yo puedo conocerla en el infinito este teorema es fundamental para nuestra contribución aquí es donde nosotros tratamos de completar de alguna manera el trabajo que realizó Pozo y Vergara en el en su paper del año 2020 y cuál es nuestro resultado principal de de nuestro trabajo es que si nosotros conocemos sabemos que tenemos núcleos PC un par de núcleos PC tenemos además la condición de que la transformada de la plaza de la L es de índice es de variación regular de índice menor que un medio nosotros vamos a poder conocer el comportamiento cerca del cero de la función de la variación de la varianza del proceso estocástico y por otro lado si conocemos el que la función pero ahora evaluada en T a la menos una que esta función es de variación regular de índice RO2 mayor que menos uno entonces también vamos a poder conocer el comportamiento de la varianza del proceso estocástico cerca del infinito estas condiciones digamos de alguna manera parece que fueran un poquito restrictivas pero cuando uno revisa revisamos la literatura nos damos cuenta que en realidad digamos la mayoría de las funciones la cumple a pesar de que no todas no todas pero la mayoría de las funciones cumple estas estas condiciones por lo tanto en realidad no no es tan restrictiva como parece como mostramos esto un esquema de la de la demostración si se acuerdan si recuerdan se mostró está probado que bajo condición KL en PC la varianza del proceso estocástico asociado a la solución fundamental de la ecuación no local en tiempo la ecuación gigante es explícitamente esta que está aquí esta forma que está aquí esa es la forma que tiene es explícitamente así ahora con eso nosotros podemos transformar ocupar la transformada de Laplace y dada la definición de Reta no es difícil utilizando transformada de Laplace ya que la transformada de Laplace la gracia que tiene es que transforma convoluciones en multiplicaciones por lo tanto el hecho de que haga que transforme la convolución en multiplicación permite que bajo la definición que teníamos de la función Reta nosotros fácilmente podamos despejar la transformada de Laplace de Reta y la transformada de Laplace de Reta es esto que está aquí esta función que está acá por lo tanto esto es muchísimo más manejable muchísimo más manejable ahora ya que conocemos la transformada de Laplace de nuestra varianza lo ideal sería utilizar el teorema de Karamata-Feller para así conociendo la transformada de Laplace poder conocer la función por lo tanto tenemos que escribirlo de tal manera que cumpla con las condiciones para ocupar el teorema de Karamata-Feller ¿cuáles son esas condiciones? bueno lograr escribir o describir el comportamiento por ejemplo cerca del infinito de la función de tal manera que la función que acompaña aquí sea una función de variación lenta y eso fue ese digamos es el el truco que tiene la demostración logramos de alguna manera esta que está aquí escribirlo como una constante dividido por una potencia de lambda por una multiplicación de una función de variación lenta y eso nos permite como esto está cerca del infinito nos permite conocer el comportamiento de la función cerca del cero y esto ya es una aplicación directa del teorema de Karamata-Feller y ahí tenemos la primera parte del teorema aquí en esta parte es donde se ocupa que esta cosa es aquí perdón que se ocupa que la condición sobre el el índice de variación regular de la función análogamente a esto con con el índice de variación regular de la función mayor que menos uno de la función digamos evaluada a la menos una evaluada a la menos una es que se puede probar lo mismo ocupando desde aquí mismo ocupando un truco parecido se prueba que esta cosa también es de variación lenta y se puede probar la segunda parte del teorema ahora ¿qué tenemos con esto? un ejemplo si nosotros consideramos ahora volvemos al ejemplo telegráfico que es cuando consideramos el K igual a G sub uno menos alfa si nosotros consideramos nuevamente este ejemplo telegráfico el fraccionario digamos esto lo llamamos fraccionario entonces si esta es la K la gracia es que la L es G sub alfa con el mismo alfa entre cero y uno y es relativamente fácil de manejar esta G a la alfa principalmente por su transformada de la plaza porque la transformada de la plaza de esta G a la alfa es uno sobre lambda a la alfa y si nos damos cuenta podemos calcular estos límites y nos da efectivamente que las condiciones se cumplen o sea el telegráfico fraccionario la ecuación telegráfica fraccionaria la función que se expone ahí cumple con estas condiciones por lo tanto aplicando el teorema anterior inmediatamente sale el comportamiento al infinito y sale perdón el comportamiento a cero y sale el comportamiento al infinito aplicando directamente el teorema anterior ahora por supuesto no es el único ejemplo que ha estado presente en la literatura la suma de fraccionarios esto es un ejemplo que están recogidos están presentes en algunos otros papers de alguna manera recuperan otra vez estos resultados y la suma de fraccionarios me da también un comportamiento si se fija aquí significa que cuando sumo dos fraccionarios o sea dos funciones g alfa si se fijan cerca del infinito la que predomina es t a la alfa y cerca del cero la que predomina de alguna manera es la beta digamos es la otra función del fraccionario pero también hay otros hay otros ejemplos que esta se le llama ecuación telegráfica fraccionaria con un peso donde el peso está dado por la función de mitad clefria donde si se fijan también tenemos de alguna manera estamos recuperando estos comportamientos como t a la alfa de alguna forma se están recuperando ahora también se puede evidenciar otra vez utilizando utilizando esta función k que es digamos de alguna manera una especie de generalización del ejemplo dado por Kochubey donde se lograba este comportamiento logarítmico cuando uno cambia los parámetros ya no desde cero a uno sino que desde un a y b entre cero y uno de alguna manera da comportamientos como entre medio digamos o sea es logarítmico pero tiene otro otro factor por aquí y si se fijan cuando el b vale uno efectivamente recuperamos otra vez el comportamiento logarítmico o sea ese comportamiento lento pero esto básicamente solo tenemos que mostrar que esto es pc y calcular su índice y recuperamos los resultados presentes en la literatura no obstante no obstante a pesar de todo esto y a pesar de nuestro nuestro digamos resultado principal aún no hemos encontrado un par de núcleos de tal forma que el comportamiento de la varianza al infinito por ejemplo sea más lento que la función logarítmica que era digamos nuestra nuestra pregunta original y a partir de eso es que otra parte de nuestra contribución es que logramos construir nuevos kernels ¿cómo construimos estos nuevos kernels? de manera recursiva inspirado más o menos en los núcleos de Kochubek de manera recursiva se construye este par de núcleos y se define esta función donde esto es precisamente este núcleo evaluado en x igual a 1 digamos con este con este núcleo de acá o sea con este par de núcleos nosotros logramos aplicando el teorema aplicando el teorema nuestro nuestro teorema principal logramos mostrar que existen existen núcleos considerando esto de acá de tal forma que tal es que perdón la varianza del proceso estocástico asociado se comporte como una multiplicación de logaritmos al infinito y en el cero se comporte digamos como un te cuadrado por logaritmo cuadrado si bien es un avance esto en el sentido de que estos núcleos revisando la literatura no estaban presentes y que además a partir de un núcleo se pueden ir generando más núcleos estos núcleos no estaban presentes entonces es un avance en ese sentido igual aún no tenemos nuestra nuestra nuestro comportamiento más lento digamos porque esto en realidad es una multiplicación de logaritmos entonces la varianza aún aún no se logra mostrar que existen núcleos de tal manera que la varianza se comporte más lento que el logaritmo ¿qué nos viene a rescatar? ¿qué nos ayuda más o menos con esto? lo que nos ayuda es efectivamente un lema que mostramos este lema está principalmente inspirado en un resultado presente en un libro de de si no me equivoco no con esta versión digamos nosotros mostramos que para funciones completamente monótonas existe otra función completamente monótona de tal forma que nosotros conociendo la transformada de Laplace podemos definir esta función conociendo la transformada de Laplace de dos funciones localmente integrables ¿qué nos permite esto? de alguna manera nos permite meter una transformada de Laplace dentro de otra de tal forma que logramos obtener otra función completamente monótona que eso digamos es el logro de este lema ¿qué nos permitió esto? nos permitió mostrar de manera un poco técnica no quise poner las demostraciones en esta parte porque realmente tenía una una seguidilla de una seguidilla de definiciones de núcleos o sea con los nuevos núcleos que encontramos nosotros definimos otra cosa después los mezclamos de alguna forma y logramos probar esto pero ¿cuál es el logro de acá? es que logramos mostrar que para cualquier n absolutamente cualquier n natural existe un par de funciones un par de núcleos cumpliendo la condición PC de tal forma que la transformada de Laplace de estos núcleos se comportan al infinito como una composición de logaritmos y eso sí nos ayuda mucho bueno en el cero también lo calculamos y digamos se comporta parecido a lo que habíamos logrado antes pero esto es una multiplicación de logaritmos pero esta parte es digamos la más la más novedosa que encontramos existen y al ser composición de logaritmos significa que ahora sí tenemos chance para que esta cosa sea más lenta y efectivamente dándonos un ejemplo concreto un poquito más concreto digamos pudimos mostrar que existe efectivamente un par de núcleos de tal manera utilizando otra vez como si se fijan en el corolario anterior mostramos que conocemos existen un par de núcleos de tal manera que la transformada de Laplace se comporta como una composición de logaritmos por lo tanto eso nos da pie a utilizando el teorema de Karamata-Fela que como conocemos de núcleos de tal forma que el comportamiento cerca del infinito de la varianza es como una composición de logaritmos lo cual efectivamente hace que existen núcleos de tal manera que el comportamiento de la varianza sea más lento que el encontrado o propuesta por Cochubey que era solamente el logaritmo y más allá más que eso no hay digamos un límite hacia abajo digamos porque esto es para todo n por lo tanto si uno quiere un núcleo más lento bueno lo itera de nuevo nomás lo itera de nuevo y hace un comportamiento logaritmo compuesto con logaritmo compuesto con logaritmo las veces que uno quiera más aún logramos completar de alguna manera el espectro porque juntando con otro corolario que tenemos para cualquier n y para cualquier alfa entre cero y uno logramos mostrar que existen núcleos de tal manera que se comportan como una composición de logaritmo elevado a un número entre cero y uno por lo tanto no solo tenemos que hay comportamiento logaritmo y logaritmo cuadrado sino que también ahí está digamos el espectro cubierto entre medio ahora aplicaciones las describimos en el mismo trabajo voy a nombrar una aplicación digamos estas cosas se pueden aplicar a procesos subdifusivos básicamente que 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 es proceso subdifusivo digamos cuando el comportamiento es más lento que como T digamos de alguna manera entonces considerando esta ecuación en el en el en el paper de Kim Pang el Siljander Vergara y y Sacher aquí perdón debería decir Sacher ellos prueban que la solución fundamental de esta ecuación de esta ecuación de subdifusión coincide también con una función de probabilidad función de densidad de probabilidad por lo tanto hay un proceso estocástico es básicamente las mismas conclusiones pero la gracia es que ellos prueban en un lema lema 2.1 ellos prueban en su artículo que el desplazamiento cuadrático medio de esta función de esta de este proceso digamos el desplazamiento cuadrático medio se comporta como dos veces la dimensión por uno convoluido con L y la gracia es que como esta L es justamente del par KL en PC significa que se puede aplicar nuestros núcleos entonces ¿qué hace esto? si nosotros tenemos que el comportamiento del desplazamiento cuadrático medio tiene involucrada la L y nosotros acabamos de encontrar núcleos de tal manera que su comportamiento al infinito son tan lentos como nosotros queramos si aplicamos nuestros núcleos a este a este desplazamiento cuadrático medio lo que tenemos efectivamente es que el desplazamiento cuadrático medio al infinito es tan lento como nosotros queramos lo cual para procesos subdifusivos es bastante bastante bueno porque significa que básicamente no hay difusión se puede despreciar toda la difusión o sea no hay dispersión de datos con esta con esta con este tipo de núcleos ahora futuros trabajos en realidad lo puse como futuros trabajos porque todavía no está publicado digamos pero ya lo lo tenemos bastante avanzado utilizando utilizando teorías de subordinación nosotros logramos mostrar que este proceso estocástico efectivamente era lo que más o menos Orsignir y Beguín andaban buscando cuando ellos trataron de generalizar la ecuación clásica del telégrafo donde ellos querían mostrar que efectivamente había una una analogía con los procesos braunianos y querían mostrar que esto era un proceso telegráfico pero efectivamente no se logró hicieron ahí unas combinaciones entre procesos telegráficos y movimientos y procesos braunianos pero nosotros logramos mostrar ya esto está hecho digamos falta falta poquito para mandarlo a someter el trabajo logramos mostrar actualmente ya que efectivamente el el proceso estocástico asociado es un proceso telegráfico compuesto con algún otro proceso donde ese proceso está asociado con una una solución de una ecuación de una ecuación un poquito más simple de la de la ecuación general digamos una ecuación una solución fundamental de la ecuación general esto por supuesto tiene cierta salles técnicos y cierta hipótesis en la en la demostración pero digamos el trabajo es este se logró probar esto en el mismo trabajo logramos probar que no solamente los las conclusiones que nosotros tenemos se cumplen para la varianza sino que en realidad se cumplen para todos los momentos en general sabemos que digamos la esperanza del momento uno y la varianza del momento dos o el segundo momento pero existen infinitos momentos y nosotros logramos probar que efectivamente para los momentos pares para los índices pares perdón la conclusión que llegamos con la varianza también se puede extender y de hecho esto nos permite de alguna manera conocer el comportamiento completo de la del proceso estocástico o sea no sé si completo es mucho decir eso pero nos permite conocer mucho más el comportamiento porque en realidad simplemente a partir de la función L del núcleo L nosotros podemos describir el comportamiento de todos los momentos lo cual nos permitió también bueno utilizamos la construcción de los momentos de todos los momentos y eso nos permitió definir la función generadora de momentos y con eso nosotros pudimos concluir la el comportamiento asintótico de cada uno de los momentos y si se fijan si nosotros esto lo aplicamos a nuestros kernels a nuestros a nuestros núcleos que son composiciones de logaritmo esto está significando que como este n que yo estoy calculando es fijo y yo tengo esta composición de logaritmo la cantidad de veces que yo quiera significa que yo puedo encontrar núcleos de tal forma que absolutamente todos los momentos sean extremadamente lentos o sea que el comportamiento de todos los momentos sea tan lento como yo quiera tanto en el cero como en el infinito y estos dos trabajos digamos ya están estas dos partes del trabajo esto ya está logrado esto ya falta falta embellecerlos un poquito nomás para poder para poder enviarlos otro que estamos trabajando también que también está bastante avanzado son los procesos estocásticos digamos de nacimiento qué quiere decir nacimiento que es cuando nacimiento puro en realidad es lo que tenemos cuando uno tiene de alguna manera un conjunto que le va agregando cosas sin sacarle se le agrega se le agrega se le agrega eso está modelado por una ecuación y toda la maquinaria que se ha construido se puede aplicar y se pueden describir el comportamiento de la 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 de los procesos de nacimiento a través de esta de nuestro digamos de de nuestras conclusiones así como también se puede aplicar a los procesos a las a las colas de relanc que básicamente las colas de relanc son lo mismo los procesos de nacimiento pero cuando se le agrega un estado no sólo que digamos que ingresa o sale sino que a lo mejor puede ingresar salir y después volver a entrar una partícula a eso se le se le llama colas de relanc porque son más o menos interesantes porque o sea en qué se diferencian en cuanto a la a la a la forma de de abordar estos estos problemas es que si se recuerdan cuando nosotros cuando cuando mostramos cómo probamos nuestro teorema principal utilizamos fuertemente el teorema que relaciona la transformada de Laplace con con la función y viceversa en las diferentes esquinas digamos cero e infinito pero para estos procesos de acá hemos tenido que averiguar e indagar un poquito más en cuanto a otros teoremas tauberianos que el teorema por ejemplo el teorema de Ikehara que habla de también relaciona esto de la transformada con su función pero da la opción también de que haya polos en las funciones que es lo que nos sucede acá es lo que nos pasa aquí porque hay unas divisiones con las tasas de cambio de un momento a otro digamos de una instancia a otra hay unas tasas de cambio y quedan unas divisiones que nos dan unos polos pero eso nos permitió incluir otro teorema tauberianos no solo el de Karamata Fela sino que también el teorema de Ikehara y bueno referencias este es el trabajo que que está publicado por nosotros afortunadamente fue bien aceptado se demoraron harto yo estaba bastante nervioso debo reconocer se demoraron harto en contestarnos pero fue bien bien aceptado en el procedimiento y aquí habla habla de todo esto este es un libro que básicamente trae toda la teoría integral de Volterra y es donde sacamos muchos de los teoremas donde nos apoyamos aquí está el paper de Ken Payne Siljander Vergara y Saker donde hablan de este proceso subdifusivo que los mencionamos como aplicación está el bueno el paper donde hacen la primera generalización este que está acá es simplemente uno uno de muchos paper donde se trabaja acerca de la del análisis esto de de la conducción de electricidad y bueno el paper de mi de mi tutor y de y de Juan Carlos donde está la ecuación esta donde en este en este paper está la ecuación telegráfica esta no local pero hay una generalización que es la misma ecuación esta con los K la ecuación grandota que propuse aquí pero está aún más generalizada que es muy bonita es una ecuación que está hecha a través de medidas en vez de en vez de funciones digamos en vez de kernel está más general y está hecha a través de medidas yo la verdad que no me he metido mucho en esa ecuación me quedo con la que con la que tengo por ahora y eso muchísimas gracias muchas gracias Francisco les pido por favor abrir los micrófonos para un aplauso Francisco muchas gracias muy bien muchísimas gracias abrimos la ronda de preguntas hay preguntas sí Juan Carlos sí hola Gustavo hola bueno permíteme sentarme pues te felicito mucho Francisco excelente la charla y más que nada digamos un poco como anilla al dedo a mi criterio mi criterio es que en en ingenierías por ejemplo ciertos procesos son relativamente equilibrados y con un equilibrio se puede modelar con circuitos RLC o sea circuitos resistencia capacitancia inductancia es más claro y las ecuaciones telegráficas tienen que ver con esos circuitos te comento yo doy física en la facultad de ingeniería química de la universidad central y ahí hacemos la teoría digamos electromagnética de electricidad magnetismo y yo les insisto mucho en los circuitos y en hacer los cálculos con los complejos y una parte del examen es esa en definitiva digamos el modelo RLC se puede incluir incluso un término no lineal que es el término del memristor que es una resistencia pero variable que recién hace unos pocos años la construyeron HP la construyó ese modelo telegráfico es genial porque modela para mi criterio es cuestión solo de hacer una analogía entre un problema ingenieril y que es una resistencia o que significa una resistencia o cual es una red de resistencias asimismo que es un inductor como hacer la analogía con el problema y es cuestión de arte estas cosas son arte entonces el hombre lo aprende rápido y bien entonces esa es una forma de modelar ahora claro si uno quiere ya ir a asuntos más no lineales entonces ahí viene claro modelos más complicados pero te felicito fantástico hay como descargarse el artículo o como podemos hacer lo que tú haces si 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 supongo que no no hay problema buenas yo puedo hablar con Juan Carlos para ver cómo está en Arcai por favor si si está en Arcai y bueno y verás yo personalmente al menos te digo este algún rato si quisiera conversar sobre el tema porque claro tienes un montón de cosas que yo no yo sí sabía que había algo por ahí pero no sabía por dónde y claro lo que tú mencionas es excelente generalización porque en efecto claro el término de resistencia en las ecuaciones cosa que la la ecuación telegráfica es de equilibrio eso significa que no pierde ni gana o sea el término de resistencia no se le toma ahora en la parte no no conservativa en efecto está está de aquí pero obviamente al mezclarle con la con la con la parte esta de probabilidad en efecto la ecuación que tú le llamaste de crecimiento creo o de nacimiento es la ecuación poblacional la ecuación poblacional genera una distribución y es justamente la distribución que comentabas fantástico y me encantó muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias bien alguna otra pregunta más creo que no hay más preguntas entonces les pido por favor nuevamente abrir los micrófonos para agradecer a Francisco muchísimas gracias Francisco estuvo muy linda muchas gracias linda la charla muchas gracias por la invitación que el se llama grupo de geometría pero en realidad una de las cosas que buscamos es divulgación en todo lo que se hace en matemáticas ajá sí muchas gracias y muchísimas gracias por aceptar y muchísimas gracias estuvo muy muy bonita la charla muy muy didáctica les invitamos por favor para la siguiente exposición que sería el día lunes 12 de julio que será una conferencia dictada por Diego Lavos sí muchísimas gracias a todos gracias Francisco gracias Francisco muy bien gracias a todos Juan Carlos muchísimas gracias chao gracias nos vemos cuídense chao hola Juan Carlos ¿cómo estás? vaya mía hola